Sí, bueno, así es. El regidor Eduardo Maratuez ha solicitado, de hecho, este pedido de darle el apoyo respectivo al señor Ronald Llanos. Todos sabemos que el señor Ronald Llanos está fechamente vinculado con la Unión Guaral, el equipo al cual sirvió como quinesiólogo durante muchos años. Toda su vida dedicada al deporte lo dedicó a la Unión Guaral y es así que a través de la alcaldesa ha solicitado, ha respondido, que se le va el apoyo con medicina. Ya creo que ha tenido una conversación previa con la hija del señor Ronald Llanos para ver de qué forma también se le puede brindar el apoyo respectivo por estos momentos que está pasando, estos momentos delicados de salud que está pasando. Y que bien hace poco se llevó a cabo una actividad donde exjugadores de la Unión Guaral, llámense Cococho Reina, el propio Humberto Rey Muñoz, Pedro Ruiz, entre otros, justamente participaron, digamos, de este apoyo solidario. Sabemos que está pasando por una delicada enfermedad. Así es, ¿no? Es importante ver cómo amigos del gran Ronald Llanos se están sumando a esta campaña de apoyo solidario a este gran hombre guaralino y espero que esto también sea un motivo para poder seguir haciendo eco del sentido de ayuda y apoyo que es lo que necesita en este sentido el señor Ronald. En ese sentido también, este regidor, ¿cuándo se estaría haciendo llegar el apoyo de parte de quien sería en todo caso? Sí, bueno, la alcaldesa ha manifestado que ya tenía una comunicación previa con la hija solicitando unas recetas para poder apoyarnos con medicinas, porque sabemos que las medicinas son elevadas en el tema de salud, con lo que padece el señor Ronald, y que se le va a brindar también el apoyo a través de la asistenta social para ver, coordinar con las áreas respectivas para ver de qué manera también se le puede brindar un apoyo, ¿no?, en estos momentos difíciles que está pasando. A propósito de la Unión Guaral, regidor, hace poco se pidió, digamos, un pedido de parte de usted respecto al tema del Estadio Julio Lórez Colán del Gramado, que propiamente ha dicho. ¿Cómo que es este tema? Sí, bueno, yo hice el pedido en sesiones anteriores, creo que ya hubo un acercamiento, una reunión entre los directivos de la Unión Guaral, parte de la Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, y creo que han llegado a un entendimiento, ¿no?, es la última formación que manejo, ¿no? De ahí creo que Guaral juega esta semana, no sé todavía en qué, desconozco la programación, no sé en qué lugar va a jugar, pero ya sí tengo entendido que había una reunión... Claro, juega de local, no, crees, tal vez. Juega de local, perfecto. Entonces, pero sí tengo entendido que había una reunión ya realizada entre los representantes de la Unión Guaral, con el presidente incluido, el señor Arturo Sánchez, y la Gerencia de Educación, Cultura y Deporte, para ver de qué forma, pues, se pueda tener algún campo de buenas condiciones y que sea lo mejor para el equipo.